¿Qué es la unidad de trasplante renal en la provincia de Tucumán? Y de esa manera, entre todos los ministros del NOA, hicimos convenios para que entre todos nos asistamos. Es decir, que nuestra población que necesita de un trasplante pueda acudir dentro de la región y no se tenga que trasladar a Buenos Aires, que significaba un alto costo. Esta necesidad de acercar a la gestión hospitalaria, la temática de trasplante, ha demostrado ser la clave en la procuración de órganos. Los donantes están en estos hospitales. La familia que tiene que tomar la decisión difícil de donar los órganos de un familiar sucede en estos hospitales de descomplejidad. Ven que esta temática de procuración ha logrado tener de manera sostenida el acompañamiento de las políticas públicas del Estado.